Aquí estamos viendo ahora es a Maximiliano Yafuzo, quien se está enfrentando con Pablo Ariel Sáez en la primera ronda de Shanghai, séptima categoría, recibe servicio de Pablo, quien cometió falta. Estamos en la cancha 1 de Barragán, noche de domingo. Viene el nuevo Saque, a cargo de Pablo. Ese Saque responde con un potente revés que se le va ancha a Maximiliano. Viene el nuevo servicio de Pablo Isáez. Vamos acá nuevamente. Pelota. No le queda muy bien. Yafuzo. Este es Shanghai, séptima categoría. Yafuzo contra Pablo Ariel Sáez. Están aquí en la cancha 1 de Barragán, domingo a la noche. Viene el servicio de Saez. Fonde con un revés con Slice, yafuzo. Ahí tira otro revés. Pelota que se le va larga. Puede sacar nuevamente... Pablo Sáez. Ahí viene ese servicio. Ponde con un revés. No. Otra respuesta, llega Sáez. Llega también Yafuzo, que le clava un punto formidable. Yafuzo contra Pablo Ariel Sáez. Se le saque ahora de Yafuzo, ya que se ha quedado con el mismo anterior. Va a dar servicio, Maximiliano. Viene esa pelota. Falta. Viene sacar nuevamente. Buen saque de Yafuzo. No estuvo a la altura para responder Pablo Sáez. Debe sacar nuevamente. Maxi. Primera ronda de Shanghais, de última categoría. Maxi yafuzo contra Pablo Sáez. Irak fue un revés, curioso. Yafuzo. Pelota muy alta. Se va muy larga. Debe sacar nuevamente. Maximiliano ya puso. Ahí viene el saque. Responde con un gran drive. Va a la red. Mira un drop. Se lo responde. Y esa pelota que una vez más se le va a larga. Aquí abierto. Corredor Shanghais, séptima categoría. Para suscriptor de 10.